Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y se que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla, pero antes el sponsor del canal, están cansados de que en ocasiones no puedan resolver problemas de sus celulares, quieren ver videos de tecnología e informarse más sobre el mundo de la tecnología, les encantaría ver directos de una calidad digamos mediana, todos los días por la noche, pues aquí te tenemos el canal perfecto Medina Tech es un canal por parte de un servidor, el cual este mes estará financiando algunas pequeñas cosillas que surjan de Legión Roja y Amarilla, de hecho es un canal que en muchas ocasiones ha ayudado a financiar a Legión Roja y Amarilla De hecho en un principio Medina Tech fue el sustento principal de Legión Roja y Amarilla, les dejaré el link del canal aquí abajo en la descripción para que ustedes también vayan y apoyen por allá Este canal está también creciendo poco a poquito y espero que ustedes también me puedan apoyar con este canal Y también, si eres una marca y te quieres anunciar, Legión Roja y Amarilla es tu mejor opción, llame ya Bien ya, y también quiero informarles de que, aparte del sponsor que les acabo de dar, quiero informarles de que ya, ya entregamos el jersey que prometimos, ya es oficial Nuestro primer sorteo salió bastante bien, ya se hizo la entrega del primer jersey, esperemos en un futuro poder hacer más sorteos No sé, incluso por ahí hacer el sorteo del jersey, este que no va a tener patrocinios, queremos hacer más, pero para eso les pido su apoyo Sigan apoyando el canal, ahí podrán ver una imagen de nuestro suscriptor recibiendo su precioso jersey de visitante Porque ese fue el que quiso él, ese fue el que eligió él Y, este, agradecemos a nuestro suscriptor, Manu3L por la confianza Y también le pedimos una disculpa por el tiempo de demora, tuvimos muchos problemas con Keuka, pero ya se solucionaron Y hoy él está disfrutando de su jersey de visitante Esperemos en un futuro que ustedes sigan apoyando el canal, por eso es muy importante que dejen su like Y, este, nos sigan en nuestras redes sociales Porque por ahí también podríamos incluso hacer más dinámicas para próximos sorteos Ahora sí, ya entremos en video Bien, ¿de qué es lo que les vengo a traer a hablar el día de hoy? Bien, el día de hoy les vengo a hablar de, este, de un tema bastante importante Que vi que ayer tocaron en Ecos del Quinceo Morelia, ya se ganó la afición Morelia, se está ganando la afición fuera de la cancha Y es que todo parece indicar que los colegas de Ecos del Quinceo tienen completa razón De hecho, ayer estuve viendo el debate Por lo regular, de repente suelo ver muchos de sus programas Me gustan mucho sus programas de Ecos del Quinceo Creo yo que deberían ser un medio un poco más grande En cuanto al mundo deportivo Me gustan bastante ver sus videos Y vive este tema Morelia se está ganando a la afición fuera de la cancha Esto por parte del periodista Eder Ávila Si no me equivoco si se llama este periodista Si no, pues una disculpa de antemano Bien, a ver Lo que él propone es lo siguiente Morelia está haciendo una campaña de marketing impresionante Pero a ver Creo yo que eso está bastante bien Porque los que no eran aficionados O los que apenas van a conocer el club Es necesario que tengan una buena campaña de marketing Algo que en los últimos años Monarcas Morelia ya no venía haciendo De hecho, las últimas campañas de marketing de Monarcas Fue a Morelia Que empezó a partir de mediados del 2019 Y terminó hasta el final de sus días Fue la única campaña de marketing Y ahí afuera no les vi más campañas de marketing Y por parte del Canario Han hecho mucha campaña de marketing Pero algo que así a mí sí no me ha gustado Que esto sí es mi opinión personal Es de que también de ahí Carlos Serrera Tello se haya tomado el derecho O algo así haya tomado al equipo michoacano Para hacer campaña política Porque sí, esto también es parte de una campaña política Ahora Eder Ávila Bueno Pone sobre la mesa también el siguiente tema Es de que El conjunto rojo y amarillo Se lo tendría que ganar en la cancha Algo que también es muy cierto Atlético-Morelia Hoy por hoy Yo no diría que vaya mal De hecho yo también diría Que a la afición se la está ganando en la cancha No es que no lo haga Pero creo yo que sí se deben enfocar un poco más a la cancha Porque Muy sencillo Porque siendo Morelia Una Que tiene una afición de primera No podemos aceptar un equipo Que hoy mismo marche en el Quinto o sexto lugar De la tabla general Esto debido a que bueno Pues los resultados No se le han dado del todo Al conjunto de rojo y amarillo ¿Por qué? Muy sencillo Porque han perdido contra equipos A los cuales los podían dominar Súper sencillo Y a los que de verdad No pueden Se ve que no puedan dominar Los dominan Entonces creo yo que sí les hace falta Pero tampoco es que no se lo estén ganando por la cancha Porque han jugado bien Y mínimo Hoy se mantienen en puestos calificatorios Con lo cual Creo yo que Morelia Pues ahí va Ahí va Digo Tampoco es lo mejor Pero tampoco es lo peor Ahora También Otra cosa que él propone Es de que ¿Por qué Morelia No se intenta ganar a la afición michoacana Cuando todavía existe la desconfianza? ¿Por qué existe la desconfianza hoy en día? Muy sencillo En Morelia hoy existe la desconfianza Por lo que pasó con Monarcas Monarcas era parte de Grupo Salinas Grupo Salinas Hasta cierto punto No sé cómo le hacía este güey Pero daba la confianza a la afición michoacana Y de un de repente Le quitas a su equipo A la tradición Al equipo que más apoyamos Y que en muchas ocasiones Le ayudamos a Salinas A que se salvase el equipo Y después de un momento a otro Te lo llevas Lo arrebatas Como ellos dicen Y ese es el miedo Que hoy sigue latente en la afición Y es por eso que él dice Que no hay todavía temas esclarecidos Que porque para él Atlético Morelia Es una mentira Una mentira ¿Debido a qué? Muy muy sencillo Debido a que El equipo No tiene al 100% El acomodato En el estadio Morelos Recordemos que administrativamente Dicho por parte del mismo José Luis Higuera En una pregunta Que nosotros lanzamos El acomodato Del estadio Morelos No lo tienen En un 100% De hecho Operativamente Operativamente El estadio Morelos Es de Atlético Morelia Administrativamente El estadio Morelos Es de Monarcas Morelia Y de Grupo Salinas Con lo cual Esa es la desconfianza Que aún existe En la afición Michoacana Ahora Otro tema Bastante interesante Que él también menciona Es lo que nos prometieron Esta cláusula En la cual Es imposible Que Morelia Saliese De De la ciudad O sea Es imposible Que aunque ascendiese No saliese Y es que aún Sigue existiendo Ese miedo De que Morelia Obviamente En dos años O incluso Si abren el ascenso Antes Va a ser un contendiente Al primer ascenso Y de hecho Es una prioridad En primera Y pronto Les voy a traer El video De por qué Es la prioridad En primera Ustedes Tranquilos Yo creo que Ya lo traigo En estos días Ya lo tengo Grabado Entonces Morelia Es una prioridad En primera Va a ser uno De los equipos Que van a estar Pero si alguien Llega con unos Petrodólares Llegan con este Con cartera abierta Compran al equipo Se la van a poder Llevar fácilmente Y es que todavía También existe Desconfianza Para José Luis Higuera ¿Por qué? Pasó en Coraz Tepic José Luis Se llevó El equipo A Zacatepec Y volvió A pasar en Zacatepec De Zacatepec Se lo llevaron A Morelia Aunque ojo Acá en Morelia Creo que le ha estado Gustando más Estar a José Luis Higuera Porque aquí Si está generando Mucho, mucho dinero De hecho acá José Luis Higuera Está viendo que La afición Si lo está apoyando Y que si Si hay dinero En Morelia Si hay dinero Algo que Salinas decía Que no Pero en realidad Si lo hay Por lo cual Por lo cual Pienso yo Que José Luis Higuera La va a pensar Dos veces Antes de mover Este equipo De Ciudad Porque le está Generando Pues algunas Ganancias Entonces Morelia También hoy Tiene una Solvencia Económica Estable Ya no Está Inestable Hubiera sido Cualquier otra Franquicia Hubiera estado Inestable Pero no Está Inestable Con lo cual Pienso yo Que En respuesta A Eder Ávila Tiene Un cierto grado De razón Pero no del todo Porque sea Como sea Morelia En cancha Si se ha empezado A ganar A la afición Esos golazos De Edu Pérez Obviamente Que se van a ganar A la afición Los jugadores Ya se empiezan A sentir Cercanos A los colores Y empiezan A sentir El rojo Y amarillo Esperemos Que esto siga Marchando Como ha ido Marchando Y esperemos Pronto tener Un equipo puntero En la tabla Obviamente Yo también Estoy de acuerdo Recuerden que no se juegue Tal vez al 100% ¿Por qué? Porque es algo Irrelevante Que ganes La liga de expansión Ahorita Si tú ahorita Sales campeón De la liga de expansión Pues sí Vas a obtener Un título En tu vitrina ¿Y qué más? O sea No hay ascenso Con lo cual Puede que sí Sea algo Bastante bueno Entonces Creo yo Que está mal Que también Estén haciendo Esta publicidad Pero algo que me gusta Y que al menos Es que hacen Buena publicidad Porque Grupos alinos Que hacía publicidad Estadio Morelos Y ponía fotos Del Monarcas Y todo En el estadio Morelos Y este Morelia No Este Atlético Morelia Va a diferentes puntos De la ciudad Busca lugares Muy bonitos En Michoacán Y es donde Hacen fotos Hacen Sus campañas De marketing De hecho Algo que me gustó Bastante Fue la última sesión De fotos Que fue En la catedral Donde te muestran El plantel De la temporada 20 20 20 21 Entonces Está bastante Bastante Bien Ese tema De que Hacen un buen Marketing Por mi parte Creo yo Que Morelia Necesita Hacer una Campaña De marketing Necesita Darse a Conocer Como un Equipo Para que Así En un futuro Que Hacienda Primera División Tenga Mucha Afición Está Bastante Bien Lo que Hace Morelia En marketing Si Se está Ganando Tanto En Fuera De la Cancha Como Dentro De la Cancha La Afición Si Y está Bien Si En mi Punto De ver Creo que Morelia Va por Buen Camino Ahora Otro Tema Que Quería Tocar Es Un Tema Bastante Grave Primer Equipo Michoacano En lo Que Va De la Historia Que Se sabe Que Queda A Deber A Sus Jugadores Y Es Que Si El Club Real San José Que Milita En La Liga Del Balompío Mexicano Al cual Nosotros También Pues Le vamos A dedicar Videos Porque Es Un Contendiente Muy Bueno Al Título En La Liga Del Balompío Mexicano A Menos Que No Continuase Lo Cual Parece Que Si Va a Continuar Si Hubo Atrasos De Apago De Este De Sueldos Y A pesar De Esto Los Jugadores Han Estado Dando La Casa Por Los Colores Y Es Algo Que También Me Ha gustado Bastante Es Que Sea Como Sea El Conjunto Michoacano Marcha Líder General En La Liga Del Balompío Mexicano En Este Torneo Largo Y Bueno Los Jugadores Mandaron Un Comunicado Donde Explicaban Esto De Que No Les Han Pagado Y Demás Y Como A LAS Ese Mismo Día O Al Otro Día A Más Tardar La Directiva Del Real San José Lanzó Su Comunicado Oficial Su Sueldo Y De Echo Ya Se Sabe Que Ya Está Entrenando El Conjunto Con Lo Cuál Si Es Grave Que No Les Hayan Pagado Pero Parece Que Ya Les Van A Pagar Entonces También Detrás De Ese Proyecto Se Sabe Que Hay Empresarios Poderosos Y Demás Cosas En Otras Cosas Bueno Pues Vamos A Tercera División Profesional La TDP Así Que Vamos A Comenzar Con Los Resultados De Estas Últimas Jornadas O Tal Vez Les Voy A Dar Nada Más Suposición En La Tabla No Se Ahorita Checo Y Es Que Haber Ha Habido Mucho Muchos Cambios En Estas Ligas Para Empezar El Conjunto De Los Reboceros De La Piedad Hoy Se En La Séptima Posición Pues Solo Llevan Cuatro Puntos Esto En El Grupo A Un Grupo Que También Es Bastante Competitivo Debido A Que Estos Conjuntos Tienen Todo Para Poder Ascender En Un Futuro A La Liga De Expansión MX Con Lo Cuál Pues Parece Que Reboceros No Han Tenido Un Buen Inicio De Torneo Y Hoy Se En Situados Hasta La Séptima Posición En Algo Bastante Trágico En El Grupo B Tenemos A Dos Conjuntos Michoacanos El Zitácuaro Y El Que Va Bastante Mal De Cho Va Hasta La Novena Posición De Trece Con Solo Tres Puntos Cosechados Esto Debido A Que Ya No Han Jugado Varios Partidos A Que También Han Tenido Casos Positivos Y De Cho Creo Que Por Ahí Se Le Sumaba Un Problema Y Es Que No Tienen Este Portero Y Por Ahí Aguacateros Que Están Navegando En El Séptimo Lugar Pero En Algo Que Va Bastante Más Competido Porque Está Empatado Con Siete Puntos Con El Quinto Lugar Y Del Quinto Lugar Al Séptimo Lugar Están Empatados Con Siete Puntos De Cruz Azul Hidalgo Y La Cuato Están Empatados Con Diez Puntos Con Trece Puntos Cada Uno Con Lo Cuál Es Un Grupo Más Competido Ahora En Otras Ligas Bueno Los Ates RC Que Antes Era Este Si No Me Equivoco Antes Eran El Atlético Valladolid Pues Ahora Los ATES RC Han Logrado Las Este Su Primera Victoria Debutaron Con Victoria Y Esperemos Que Sigan Así Este Conjunto Recordemos Que Si no estoy mal Van a jugar En el estadio Venustiano Carranza Y van a buscar En un futuro El Ansiado Ascenso A Pues Mínimo A Liga Premier Y así Ir ascendiendo Y quien sabe Tal vez En unos años Lo veamos En Primera División O sea Quien sabe Según en dos años Ya se van a abrir Los ascensos Y puede ser Que los ATES Asciendan A Liga Premier El conjunto De En este caso El conjunto De Los reboceros Ascienda A Liga De Expansión Y el equipo De Morelia Ascienda A la Primera División A donde pertenece No sabemos Cómo sea esto De momento Es todo Lo que les traigo El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si es así Denle like Dislike Suscríbanse Suscríbanse Dejen sus comentarios Buenos Dejen sus comentarios Malos Yo no se los voy a impedir Por mi parte Esto ha sido todo Muchas gracias Por ver estos videos Y únanse a la legión Más grande de todo México Legión Roja y amarilla Más grande de todo México Más grande de todo México